hola qué tal amigos hoy vengo a mostrarles cómo conectarnos a nuestro programa cuando ya realmente hemos pagado todo lo que es hemos hecho todo ingresado a lo que es el correo electrónico o el nombre del usuario y todo y ya abrimos el programa de esta forma y nos aparece que nos aparece de esta forma así que tenemos que conectarnos para tener acceso a todos los accesorios y bla 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 que tiene virtual dj de esta forma les aparecerá me imagino que en la previa ustedes a lo que hicieron fue venir acá a la página de virtual dj al momento de pagar acá por ejemplo esta es la forma de tener 299 vale la licencia para obtener acceso de por vida a virtual dj así que hicieron esto y me imagino que acá donde pusieron correo electrónico ese correo electrónico que ingresaron acá y un password o el username que pusieron el número de usuario ese les va a servir para meterse acá y acá la contraseña luego le dan ingresar y les aparecerá la forma como para bajar a lo que es lo que es para bajar acá lo que son las licencias de esta forma yo aquí ingresé al mío y donde dice bajar ustedes se vienen acá y les aparecerá esta forma que es para virtual dj pc y para mac le damos bajar y cuando está bajado y abrimos el programa como dije nos aparecerá de esta forma aquí y luego el correo electrónico que utilizamos para crear la cuenta y para ingresar al sistema de virtual dj donde descargamos la aplicación y lo vamos a ingresar otra vez acá donde nos pide para conectarnos le damos clic acá y aquí metemos el correo electrónico igualmente la misma contraseña y ya que tenemos acceso a virtual dj y sus accesorios y pues ya está acá está virtual dj infinity y ya podemos aquí dice que está conectado acá está el nombre del usuario mi correo electrónico con cualquiera de los dos pueden ingresar ustedes a virtual dj escribiendo el nombre del usuario y la contraseña escribiendo el correo electrónico o la contraseña y ya tienen acceso al a todo lo que es virtual dj y pueden conectar ya sus todos pueden bajar en cualquier computadora y usar sus controladores de música así que espero que le haya servido a nuestro amigo que nos estaba preguntando acá era este vídeo era para dj tauro mix así que espero que les sirva y gracias por estar viendo los vídeos vídeos